¡Parecís! ¡Vanzan! ¡Primo! ¡Aven primo! ¡De que salga extraña, se ha visto! ¡Soy chiquita! ¡Vanzan! 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 ¡Vanz ¡Gracias por ver el video! no 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 que son varias huellas, varias vienas. Cuando llanto la noche se escucha, un concierto de lodo se escucha. Cuando llanto la noche se escucha, cuando llanto la noche se escucha. Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube. Vamos de fiesta, señores, la pancela. ¡Iquierre el grito de los paisanos! ¡Vamos de fiesta, señores, la pancela. ¡Vamos de fiesta! ¡Vamos de fiesta! ¡Cómo que el grito de los paisanos! ¡Vamos de fiesta! ¡Vamos de fiesta! Entre otras cosas, soy caldón Y yo te digo, oh mamá Tengo mi guana para el calor Para que harán un corazón Que arrojó y otra y otra Son como un parapasón Y hay que salir de mi barba Dándome el beso que es el mío Dándome algo de peor Tengo mi mambo, mi raíz Llegando a ellas a avanzar En Brasilia, soy plena En una mula pavallar Que la sabés cantar su mano Luciradizando besos Música Que la juez y la montarán En la palipadina de mi voz Son la sope de chañán Junte más calco de mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 Por el mundo solo y herido Así me dejaba Sabemos que mañana Te irás por otra A cantar Corarás, corarás Por tu camino Si lo sé Es a mí Hay que ser Vamos a dar De a ser Con mi color Es un lugar Como si se Es un lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la cajita? ¿De qué no lo vas? A corte, pasé a corte Pasaste a corte Bueno, mira, tiene un faro tremendo ¿Me alcanzan a ver acá lo de adelante? Hermoso ese niño Hermoso ese niño Bueno, lo escuchamos chicos Bueno, a ver cómo dice barco Hermoso ese niño ¿Dónde está la cajita? ¿Qué verdad que era un deseo? ¿Cuándo quisieras un día? ¿Hablaría con el beso? Siempre soy yo Depende y vengo en el barco ¿Dónde está el amor? Y en el barco Y en el barco Y en el barco En el barco La que le vive por el corazón ¡Cambio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, salta, se llame! ¡Gracias! ¡Fuerza los albocos para la mía! ¡Gracias! 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 Para los que dicen que el folclore está en decadencia, ¿usted qué opina? ¡Gracias! 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 Tenemos folclores para allá, tenemos niños en la profundidad de nuestra santa esperando tener la oportunidad, por eso digo que este momento que Dios y ustedes me regalan a mí, va a ser para compartir con los niños, con los jóvenes y que el folclore nunca se muera! ¡Que estés bien aquí! Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos bailando Chávez? ¡Sí! ¿Quieren bailar Chávez? ¡Sí! ¡Muy chávez! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hinchas de River! Muy bien, muy bien los hinchas de River, sí. Los hinchas de River el presente. ¿Y hay otro equipo o no? Hinchas de otro equipo. Las manitas de los hinchas de Boca Arriba, sí. Bueno, ¡seguimos! Tenemos una invitada. Viene desde Formosa, capital. Tenemos una embajada grande, ¿no? Bueno, si ustedes en la banca y el señor intendente, tenemos para dos ahorita acá. Como vamos antes. Bueno, fuertes los aplausos para Joana Arribi. Formosa capital presente, señores. Ahí estamos. ¡Muy bien! ¡Hermosa! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Te tenés que venir a vivir aquí a Salta, ¿no? Ya me estoy cambiando. ¿Sabías eso? Mucho, mucho por Salta, ¿sí? Ya me estoy cambiando. Tiene que traer toda la familia para acá. Toda. ¿Salta la misma, o no? ¡Hermosísima! ¿Cómo estamos? A ver, ah, nalgate algo. ¡Márquenos aplausos, señores! Cuando quiera, maestro. ¡Aplausos juntos! ¡Aplausos juntos! ¡Aplausos juntos! ¡Aplausos juntos! ¡Aplausos juntos! ¡Uh! ¡Estoy we are here in between the Sun! ¡Oh! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no, 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 no! No, no! No, no! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, llegó el momento de las presentaciones. Todos los cartelitos arriba. San Lorenzo, te amo, Cristian, allá al fondo. Muchas gracias, San Lorenzo presente. Cristian, te amamos. Que sea eterna tu música. Mari Guada, ¿eh? Muchas gracias. Cristian Herrera, son mi regalo de cumpleaños. Soy Patricia. ¡Feliz cumple, Patri! ¿Dónde están los cumpleaños? Arriba la manita de los cumpleaños. Cristian, quiero una foto. Bueno, yo termino de cantar y voy a ir usando. Ahí nos sacamos fotos. Ah, miren, tenemos regalitos. Carnaval de antaño. Bueno, yo digo que la cumpleañera. Patri, a ver. Ahí está con el cartelito de la cumpleañera. Bueno, te amo, Isidro, dice. Guarda, ¿eh? Soy Cataleya. ¡Qué gran! Guarda por Isidro y Gerra. Dice, soltame carnaval. Tenemos seis hermanos queridos. ¿Cómo andan campeones? Tantos vinos que no nos vemos. ¿Y esta gollita para quienes? ¡Ah, miren! Ah, miren, hay que hacer un niño. ¿Qué va a ser? Hay que hacer un niño. Ahí está el lado. ¿Estoy viendo la más chiquita? Aquí está. Intendente, tenemos que venir con un camión de gola para la próxima. Ahí está, mirá. Tenemos un amiguito acá que está en silla de ruedas, que está compartiendo con nosotros. ¿Les parece bien que le regalemos a él? ¡Emilio! ¿Cómo se llama? Emilio, 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 querido. Te regalamos una gorrita, mirá, todas las Mercedes, todas sastas te pegaron una gorra, campeón. Bueno, la gente de Chicuana presente, señores, la banda ahí de Isidro, Isidro Silisque. Atención, ¿eh? Cristian, quiero cantar con vos. Que después vengan algunos niños y cantamos. Después al último, yo no te merezco, me parece. Acá con varios chicos. ¿Sinima, regalito? Miren, todo gorrita. Esta me parece que vamos a los niños, me parece. Sí, la verdad. Bueno, ahí está el lado de blanco, acá. ¡Ladio, pelón! ¡Ladio, pelón! Bueno, che, teníamos niños perdidos ahí. A ver que vengan. Yo digo que los chicos no se pierden. Los que se pierden son los padres. ¿O no? A ver que avancen. No se van a perder aquí la Mercedes, chiquita. ¿Qué? Documentos también. A ver. Bueno, mi corazón, ¿vos querés cantar conmigo? Sí. Quédate por ahí, ya vamos a cantar. Yo no te merezco. ¿Sí? Quédate por ahí. Bueno, a ver que vengan los chicos de los padres perdidos. Cuatro de los padres perdidos. Venga. Sí, decida ahí. Documentos perdidos. Nombre. Rodríguez Miriam Ayelen. A ver. Está acá en el escenario. ¡Listriol! 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 A ver. Vamos. Arranca la primera alumna. Pase al frente. ¿Estamos bien, mi amor? ¿No? ¿Cómo es tu nombre? Almas Abelano, Abelano. ¿Y tu mamá cómo se llama? Pamela, Abelano. ¿Y tu papá? ¡Listriol! 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 No sé cómo está. Yo voy a ser tu papá a partir de hoy. ¡Listriol! Bueno, ahí se me hace... ¡Listriol! Se me hace que el Angelio quema a la mamá, nomás. ¡Listriol! Bueno, que venga la mamá de... Bueno, que venga la mamá de la nena. ¡Listriol! Ahí, ahí para tú. Espérame. ¡Listriol! Que le canta como... A ver. ¡Listriol! No, escuché, estoy bárbaro. ¡Listriol! ¡Listriol! ¿Cómo es tu nombre? ¡Listriol! ¡Listriol! Vamos de nuevo. El primer nombre. ¿Tu nombre es? Aranza. Aranza. ¡Qué nombre, ¿no? ¿Qué novedas era que leía tu mamá? Ahí está la madre. Mira, bueno, pero escuchá, pará. ¿Vos qué onda? ¿Estás perdida? Sí. Pero, hombre, recién... ¿Qué me dijiste? Me dijo, escuche... No, yo no estoy perdida y yo vengo con ella. Mi vida hermosa, miren, deprame acá. ¿Usted es la mamá? ¡Listriol! Ah, no, para el primero que vamos, que más después me lo vamos. ¡Listriol! Con onda, che. ¡Listriol! ¿Tu nombre, campeón? ¡Kael! ¿Kael? ¿Cuántos años? ¡Cinco! ¿Hincha de? ¡Listriol! 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 ¡Hincha de... ¡Listriol! ¡Ah, de Messi! ¡Al ángulo! Bueno, el papá y la mamá de Kael... ¿Maíste usted? ¿Ah? ¿Cómo es su nombre? Es Kiel. ¿Tu mamá cómo se llama? Es Kiel. ¿No se sabe? ¿Hola? ¡Maneza! ¡Maneza, es ella! Bueno, no la quiere quemar a mamá, o bien, o bien lo enseñó. Bueno, nos esperan por ahí, después que vengan los papás, esperen ahí, por favor. ¿Sí? ¿Qué, mi amor? ¿Vos querés cantar conmigo? Bueno, vení para acá. Métete en la cantera y ya lo puedes cantar. Cantamos todos. Bueno, este... ¿Verdad? Escuchá. No, pero los chicos... A ver, los chicos que quieran cantar. Acá. El actor de los chicos. Y las chicas que quieran cantar. Bueno. ¿Cómo se vive, oye? Yo digo, escuchen. Yo vengo del Chaco Salteño. Vengo de un pueblito que se llama Morillo. Pleno Chaco Salteño. Y allá, además, nos gustan las chacarelas. Chacarelas fuerzudas, con violines. ¿Qué les parece si agarran a la suegra, a los chicos, a los amigos, las amigas? Armamos ahí una rondita, ahí chiquitita nomás. Y le metemos tres chacarelas pulsuras. ¿Puede ser o no? ¡Puede ser! Y quiero alegrías... ¡Puede ser! Que el pote se alterne, la paz nos vaXXXXO délgire. Si chacare, yo sí te vuelvo a ver. A ver, a ver. Yo también gané, no hiciste vuelta a ver Pero guarda grande con otro Como aquel agente con otro que Por eso te haré, no voy a volver De donde se haré, la mano dándome Así que te haré, los tíos de huevo a ti ¡Sube la mano, sube! 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 Encuentro de amores también de fe, pero en tu mentira no vuelvo a nadie. Que no te salga cuando va a llover, si soñaré o si me vuelvo a nadie. ¡Aquí va a la chaca, salta yo! Con amor no van pasando el paro, sentar en el cerro, matar la oñera. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. Pasas y pasas, semanas enteras, al lado de la ceja, igual que el oñera. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. Suba la cubita, los cigarros, lo canto aquí, tu pibido se tienta. y ¡Suscríbete al canal! 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 Llegado el morillo también con Danito, ahí andamos, jugándonos, la cañada. Puse que él venía del campo, la familia de él, nosotros como a 200 metros de mi casa, había una cañada grande, ahí nos disparábamos para ir a bañarnos. Ahí sí lo viví. Y ya lo rellenaron, la cañada se perdió. Culpa de él no lo pueden ir a bañar. Los chicos no tienen represa. Claro, hermano. Bueno, seguimos con los invitados especiales. Atención que estos dos vagos son muy capos. Son dos pequeños gigantes que yo creo que ellos han aportado su granito de arena para que yo este año, gracias a ustedes y a Diosito, me traiga la consagración de Jesús María 2024. ¡Fuerte los aplausos para Isidro y para Javier! ¡Fuerte los aplausos para Isidro y para Javier! Buenas noches, gente querida. ¡Cómo están las plantas heridas! Paisanos, ¿aí que han venido? ¿En burro, a pata, en qué han aparecido? En la boca 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo lo está tratando la fama? Yo he visto imágenes tuyas Entrando, mirá Ni al intendente Debe ser que lo reciben así ¿Te ha gustado esa caravana Que te llamó la gente de Chihuahua? Sí Fuertes los aplausos Entonces para la gente de Chihuahua Señales Gracias por apoyar Este gran cantor Presente y futuro Isidro, querido Bueno Hijero ¿Qué temas populares Son más conocidos? Claro La gente de Molinos La gente de Salta Mandar un abrazo Saludarlos Gracias Es decir La gente de Molinos Aquí hay gente de Molinos Poquito Y aquí estamos Aquí estamos la Merced Vamos a cantar Che, escucha Antes que largamos La canción Del momento De la canción Del momento Escuchan papi Yo hace dos o tres años Y grabo canciones Ustedes En un mes La han pandeado La pandeado Impresionante Lo que han provocado La gente ¿Escuchan? Sí Decime La copla Eso te iba a pedir Por la misma cena Andamos Cantarle una copita Para la gente El día que yo vivía El mundo Mi madre quería Que sea doctor Mi padre Un deportista Y el destino Mi hijo Cantor Y el paz Es un buen hermanito Escuchame campeón ¿Cómo estamos con las clases? ¿Estamos con ganas De empezar las clases o no? Sí ¿Y usted? Sí ¿Está queriendo Volver a la escuela? Sí Bueno, eso es un chango Hay que estudiarlo Si no No nos pisa Ninguno Es un animal Yo les aviso Canta este otro El pensamiento Me gusta En la falda De aquel cerró Pelean Parca Con el viento Así Pelean Mis amores Debajo Mis pensamientos De aquel cerró De aquel cerró El hombre Cuando quiera maestro Cantamos todos Muchas gracias que te diga Primer ¡Tues las de quien el riesenε kt! ¡� replies! ¡Puinen, super! ¡Tues lo riese! Herm suicide ¡Arricot Tome Luce ¡Gracias! 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 Escuchame, crack. Vení para acá, vení para tu vida, Isidro, por favor. Estamos todos copados con tus pasos, chamameceros. Esos pasos que cautivan las miradas de todos, de todas las personas. En YouTube ya me escriben las redes sociales. Quiero aprender el paso de Isidro, chamameciano. Tirátenos un pasito por el vino, chamameceros. Vamos a ver si nosotros podemos copiarte. Son muy seductores, guarda, eh. Poder entrar bailando ahí con Dinelli. Guarda. Largan un chamame de esos podridos para seleccionar de mano un baile con un chamameciano. ¡Juise! 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 ¡Señor Juego, se abraza Maricilio! ¡Che! Muchas gracias. Bueno, invitamos a los chicos, vengan. Vengan a ver. Che, quiero invitar a los adultos también, el señor Intendente. Venga, maestro, vengan. Bueno, escuchen. Como ustedes saben, el lunes pasado, bueno, nos quedamos con ganas, estábamos ahí ya para subir y se largó una tormenta, Dios mío. La gente del campo, la gente que necesita algo, seguramente agradecida con Dios, así que bueno, es inevitable esa época de lluvia. Yo les agradezco de corazón por la paciencia, la tolerancia, el respeto que tuvieron y esperaron para que el señor Intendente y todo su equipo y nosotros nos pongamos de acuerdo para venir a visitarlos. Yo quería conocer, quería estar en contacto con ustedes. Me fui triste de acá. Me iba por ahí, los veía todos ustedes mojados, corriendo bajo la lluvia. Realmente, en serio, nos fuimos tristes. Así que les agradezco de corazón por la presencia de esta noche. Fuertes los aplausos para todos ustedes. Gracias, hermanos, tu vida. Saludos para Guachispa. Escuchame, Jay, este me lo regaló Lázaro. Si no, te lo llegaron. Te debo una bollita. Bueno, señor Intendente, algunas palabritas. Gracias, hermanos, por convocarnos. Gracias a vos, Cristian. Gracias a todo el público. Realmente contento. Y bueno, esto que el carnaval de antaño, que no se termine más. Y agradecer a toda la gente que vinieron de todos lados, los norteños de otras provincias, que no se olviden de los pavos mercedeños. Así que que no se termine la escultura. Y gracias, Cristian. Gracias realmente. El lunes se me va a dar más arriba. Y bueno, ahora pasamos un lindo carnaval. Y que sigan. Gracias. Muchas gracias por tener los aplausos, señores. Gracias a la policía, a la gente de salud, a los chavos de sonido, a todos los grupos presentes, colegas, hermanos, queridos. Gracias por esta fiesta bonita. ¡Nos vamos! Que venga, que venga a ver. Escuchen. Ahora no saltamos, ahora cantamos. Ah, bueno, a ver, la bicho, mientras la bicho le lea ahí un poquito. ¿Qué, mi amor? Mira, mira, ahí cantamos todos, ahora cantamos todos. Quieren cantar, buena vez, venga, venga. ¿Usted está en apurado? ¡No! Dios menos. Y encima usted, 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 acá anda, es muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Luz, Trinidad y Hidre. ¿Y el de usted? Abel Santino. Abel. Escúchame, mi rey. Canta una coplita. ¿Qué más me puedo poner? Si la mocita no me quiere, la viejita manda un querer. ¡Oh, destino! Gordo, Ancarnia, o sería allá morillo, miren. Bueno, canta los dositos. Venga, ahí no. Ya me voy, ya me quedo lleno, mis caballos, solretas, que me quedan cantando porque soy el padre. ¡Ah, destino! Sí, señor. Eh, que nos vamos, tonorito. Escucha, nos... Ahí no cantamos quietito, no saltamos, ¿sí? Se viene una canción, la gente va a empezar a saltar, pero ellos van a saltar por nosotros. ¿Ok? ¿Cómo dice maestro? ¿Cómo dice maestro? Quizás no sepa ganarte, quizás te acompañarías a la más. Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas, cada vez me quedando. No te pensabieras, ni te estás, pero al final te cuentas. No sé ni lo que quiero ver. ¡Uy, sí! Ya no te perdí la cuenta. Por antes de girar mi corazón, un montón de flores con el Dios. Ya no te perdí la cuenta. Ya no te perdí la cuenta. Por antes de girar mi corazón, un montón de flores con el Dios. No te perdí la cuenta. No te perdí la cuenta. ¡Ya perdí la vuelta! Por la tarde gira mi corazón Un montón de dolores conmigo ¡Ya perdí la vuelta! ¡Ya perdí la vuelta! Por la tarde gira mi corazón Un montón de dolores conmigo ¡Ya perdí la vuelta! Un montón de dolores conmigo ¡Ya perdí la vuelta! ¡Ya perdí la vuelta! ¡Ya perdí la vuelta! ¡Ya perdí la vuelta! Un montón de dolores conmigo ¡Ya perdí la vuelta! 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 ¡Gracias, campeón! ¡Abramos! ¡Gracias!